Bienvenidos familia a un nuevo video. Estamos caminando por la Ocean Drive que es la avenida más conocida de Miami. Aca igual amigos nos vamos a comer aca porque sale cariño. Porque yo le dije a Rodri, hagamos un video amigo y que pinte lo que pinte. Para mí tenemos que comer comida rápida. Porque te sale más barato. Hagamos 24 horas comiendo comida rápida. Almorzamos, merendamos y cenamos. Pero todo chatarra. Para mí vamos a terminar destruidos. Para mí tenemos que arrancar comiendo la típica pizza. La pizza de acá está muy buena. Mirá, mirá. Dale gato, mandale. Tiró patadas. Para lo que saben yo boxeo. No amigos, la gente acá está muy loca. De verdad, le voy a hacer un video después grabando como un día normal acá en Miami. Si quieren que les muestre todos los detalles, tienen que dejar like y suscríbanse. Siempre tiraba la publicidad, nunca lo podía hacer. No, mentira amigos. Hey, perdone que estuve desaparecido unos días, pero ahora le vamos a meter con todo. Quieren ver algunos videos, dejen ahí en los comentarios. Yo los leo siempre, ya saben. Y bueno, vamos a buscar una buena pizza para ir a comer, pa. Vos tenés para buscar ahí, pa. Buscando, pa. A ver, asistente de Legend. A ver si podés buscar eso. A ver, anda ese o no anda, pa. A la Legend le da vergüenza grabar en la calle. A ver, este es famous. Es famous él. Es un tarado. Bueno, famous, buscá la pizza, a ver. La estoy piloteando con el inglés, una barbaridad, eh. Tipo, no, no saben lo que la piloteo con el inglés. Sé decir hello y chao, bye. Whats up bro. Ah, sí, porque Rodri me dice, amigo, si tenía algún problema con alguno, Whats up bro de una, o no, amigo, es esa. Y ahí le das en la boca. ¿Ya encontraste la pizza, bro? Sí, pa. ¿Sí? ¿Eh? Acá, a 25 cuadras, ¿ahí de eso? Mirá, se hace el vergonzoso, mirá, mirá, mirá. La tengo acá, la tengo acá. Bueno, fuera de jodas, vamos a arrancar comiendo pizza. Después vamos a merendar, seguro, unas rosquillas, que es lo típico de acá de Estados Unidos también. La pizza, la rosquilla. Y a la noche vamos a cerrar con una hamburguesa, sí o sí. Quédense, amigos, con el video. Estamos ahí compartiendo todo el viaje de una. Y les voy a ir mostrando cositas de lo que pasa acá. Acá siempre hay quilombo, es un bardo todo. Vamos a darle. Amigo, me había olvidado dónde había dejado. 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 Lo estamos buscando hace 10 horas. Ahí está, boludos. Dale, vamos. Eh, mirá lo que es esta nave, boludo. Algún día va a llegar, amigo, esa. En mi otra vida. En Argentina llegás a tener uno de estos y sos pollo. Ey, fuera de jodas, acá es normal ver este tipo de autos. Miren que yo nunca había encontrado así tantos autos de lujo. Impresiona, fuera de jodas. Después está el otro que está ahí. Ahí está la de Rodri en la motita. Se levanta la motita, amigo, no? Sí, gana, gana. Gana la motita. Si acá tienen todo, boludo, la moto, Ferrari. La moto sos vos, marcá la diferencia. No, pero fuera de jodas. Acá el más pro es el McLaren, o no? Sí. Más pro que el Lamborghini. Seguimos buscando la pizza. No saben el calor que hace, amigo. Mal. Era sobre esta avenida, creo. Ahí va. El Willy. Uh, uh, uh. Se pudrió, se pudrió. Tenemos un burger ahí. No, mejor lo dejamos para la noche y metemos McDonald's. McDonald's. Sí, no? Sí, sí, sí. Team Mac? Team McDonald? Like. Team Burger? Comenta. Bueno, estamos buscando la pizza ahí por el Maps. Encontramos una que tiene mucha valoración, así que vamos a ir ahí. Muy bien, mirá. En plena avenida, ah. Messi. El Diego. Muy bien. Es un lugar argentino este. Podemos venir algún otro día. Pero ahora no, no va con el video porque ahora estamos haciendo el de 24 horas de comida rápida, así que vamos por la pizza, sí o sí. Miren lo que son las pizzas de acá, amigos. Son una animalada. Bueno, a mí me gusta esa que tiene pollo como barbacoa. Pero la clásica acá es la de peperoni. Está buenísima. Esa es mi amiga italiana que le da vergüenza aparecer. Ahí está. La italiana más copada de mañana. Ya estamos acá de Chetty. Eh, me robaste una pizza, gato. Me robaste. Bueno, amigos. Estamos acá. Se puso el día muy nublado. Está medio feo. Vamos a probar la pizza, mirá. Acá en cámara, eh. Está... Tiene una pinta, la verdad. Es épica. Mirá, es enorme. O sea, se quiebra. A ver. Va. De 1 al 10. De 1 al 10. De 1 al 10. A ver vos, pa. Vamos a ver esa. A ver. A ver. A ver. Juega o no juega. Encima tenemos musiquita. Tenemos reggaeton, amigos. Reggaeton de música. Encima... Agresa para Matizote. Para vos, prima de Italia. Metimos un ratito de playa. Está muy nublado. Así que le dije a Rodri. Amigo. ¿Por qué no vamos a merendar? Y vinimos al famoso Dunkin Donuts. Son las donas más conocidas, más famosas de Estados Unidos. Yo nunca probé. Literal, nunca probé las donas de este lugar. Así que va a ser la primera vez. Vamos a ver qué tal están. Estamos acá en el estacionamiento. Miren. Ahí está el lugar. ¿Cómo nunca probaste estas donas? Nunca probé las Dunkin Donuts. Vas a hacer uno. Bueno, genial. Va porque tenías Estados Unidos. Sí, va. Yo la primera vez que vengo a Miami. Vamos a probar las donas. A ver qué tal están. Dunkin Donuts. Acá con la Ledger. Voy a probar por primera vez las donas. Acá me siento un nene en la juguetería. Pero está épico el lugar. Me parece que tiene cosas muy ricas. Miren. Ahí está. Está el menú. Hay un par de donuts ahí. Igual me la baja que ya estén hechas. Que no te la hagan en el momento. Ahora vamos a quejar. Ahora me voy a quejar ahí para el menú. Tenés que hablar en inglés. Acá. No hablo. Voy a probar por primera vez las Dunkin Donuts. Una cara de felicidad. Me estoy bachando todo. Bueno. Merienda. Esto entra en comida chatarra también porque las donas es pura grasa, pura manteca. Así que bueno. Momento épico. Vamos a probar a ver. ¿Y? ¿Y facha? Está explotada amigos. Tenía razón. Explotada la Dunkin Donuts. De 1 al 10. 9.50. Esas son de frutilla. Caminando un poquito. Caminando un poquito por el barrio. Bueno amigos. Estuvimos todo el día comiendo. Uy. No se escucha nada por el coso este. No se escucha nada. Vino el bondi. Vino el bondi. Vino el bondi. ¿Este qué es? ¿El metro es no? ¿Este es el metro? ¿Qué es? El Monoriel de los Simpson pa. Vino el bondi. Este sabe eh. Este es un loco. Sabe todo. Bueno amigos. Estamos caminando por el barrio. A ver van a escuchar un poco más. Hoy todo el día comiendo comida chatarra. De verdad. No hay más. Me duele la panza ya. Pero nos queda la última comida. Nos queda la cena. Vamos a ir a McDonald's. Sí. Tenemos que cerrar el día con McDonald's. Vamos a ir ahí. Les voy a mostrar un poquito del menú. Acá igual prácticamente lo mismo. Lo que tiene que la hamburguesa. Es más grasosa. Yo ya estoy medio asqueado encima. Tipo de comer comida hoy chatarra. Me di cuenta cuando estuve al baño. Una de las rajas. Estabamos ahí. Le dije amigo. Andá a pedir papel. Porque te lo botaste todo limpiándote. Igual fuera de joda. Vos pedí 3 rollo. Le vieron acá y le vieron 3 rollo de papel. Bueno amigos. Estamos ahí. Ya llegando al McDonald's. Miren que linda que es esta zona. Esto es a dos cuadras de donde estoy yo en el hotel. Miren. Esto es como un caminito. Acá miren. No pueden pasar los autos. De los lugares que fui. Creo que downtown. Acá en Miami. Es lo más lindo de noche amigo. ¿Y downtown? Porque downtown es el centro. Es el centro de Miami. Es el centro de Miami. Es la parte que están todos los edificios. Es como la zona más pro. Y más tranquila. Porque en South Beach no se. No puedo. No puedo. ¿Qué dijo? Ah, sorry. Ah, no se puede por acá caminar. Tengo algo. Vale, eso te está listo. No te quedas. No te los voy nada anymore. Ok. Gracias. Dijo que te tomé el palo porque te vas a caer de balazo. ¿Qué? No se puede caminar por acá. No, dijo que podemos ir pero que no podemos volver por esta calle. Ah, no se puede ¿Posta? Era picante ese A ver, ahorita si lo filmo Ahí no sé si se ven allá atrás Le voy a poner un zoom Acá se filma todo Bueno, nos dijo que no se puede caminar por esta calle Que nos dejaba ir, o sea, se recopó Pero no podíamos volver, no entiendo por qué igual Porque supuestamente no podíamos parar los autos nada más En serio, nosotros venimos filmando con el flash A cara de perro, tipo, a nosotros no se importa nada Bueno, amigos, estamos ahí llegando al McDonald's Miren, ahí está la policía Me vas a agarrar, amigo Este está trabajando ilegal acá Bueno, estamos llegando ahí al MAC Vamos a ver, ¿qué estás a pedir? Un doble cuarto ¿Un doble cuarto? ¿Vos asesinás con Raja? Muchas gracias Bueno, yo la me voy a pedir No sabía si pedíme una de pollo No sabía si pedíme una de pollo como para hacerme más el dietético Pero me parece que me voy a pedir el doble cuarto Acá estamos adentro del MAC Vean los combos, están todos en inglés Ahí está el Raja que está por pedir ¿Qué te vas a pedir? Ah, ¿se puede pedir por acá también? Sí, por acá también Pero no, lo vas a pedir vos ¿Tanto que pedí? No, no, pero... No les voy a mentir Ya hablé ahí y hablan español Yo pedí autorización para grabar No, pero pedíme un caja si hablás uno No, 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 no Ya está, ya hablé español Desarruiré el día, amigo ¿Qué dijiste? Que nos querías decir que acá la bebida es ilimitada Para mí no es ilimitada Te podés decir una vez, pero vos te sabís 10 veces me parece Nunca me dijeron nada, así que... Sí Me parece que está mal lo van a estar haciendo, papá A mí en Máfils me enseñaron eso Última comidita, vinimos al laptop, claro, crack Colego, amigo, esperá que voy a filmar para el video ¿Qué es lo que es? Miren esto Una anita No, vos sos un asco, raja Bueno, amigos, y con esta cena despedimos el 24 horas comiendo comida chatarra De verdad, ya me siento mal ahora Y todavía me falta cenar en McDonald's Está bueno eso Uy, qué rico Igual me tienta, me tienta Nos vemos en el próximo video Dejen su like y suscríbanse si les gustó este tipo de contenido Y nos vemos la próxima, los amo Chau